Televisión y Movimiento Público querido, muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a una emisión más de este subprograma de MBM Deportes, hoy en Jueves de Chapulineros y Tigrillos de MRCI, yo soy Nayeli Ortiz y tengo todo el gusto de presentarles a mi compañero que está todos los días muy puntualmente, mi compañero Pablo Vázquez, Pablo ¿cómo estás? ¿Qué tal Nayeli? Un gusto estar contigo aquí en el programa de MBM Deportes y ya listos para llevarle a toda la gente que nos sigue a través de 152 de cable más, todas las notas deportivas, estatales, nacionales y también hay notas internacionales, así es que ya estamos listos en este Jueves de Chapulineros y Tigrillos. Tienes toda la razón, tenemos que invitar a nuestro público a que no se mueva de su lugar en el transcurso del programa, tenemos unas sorpresitas, tenemos promociones para que ustedes pues asistan al encuentro que va a tener Chapulineros de Oaxaca el próximo domingo, así es que no se mueva de su lugar y los invitamos a que terminen con nosotros este programa de MBM Deportes, ¿por qué? Pues bueno, tenemos, te digo, boletos para que vayan precisamente el domingo que van a tener ese encuentro con Inter de Playa del Carmen, ¿cómo ves? Así es Nayeli, vamos a tener entonces, no sé si nos indiquen si vamos a tener que hacer alguna pregunta o simplemente si hablan, ya tienen los boletos, hay que esperar a ver cuáles son las indicaciones, pero bueno, por el momento ya lo saben, hay pases dobles para el partido de Chapulineros este domingo. Claro que sí, ¿qué les parece si vamos a nuestra siguiente información y vamos a ver las notas más destacadas deportivas? Debido a la buena respuesta de las universidades de la capital del estado en la Copa Nahuac de Fútbol Soccer, este jueves fue presentada la Copa de Básquetbol Universitaria 2015, la cual organiza la Universidad Regional del Sureste en conjunto con la Universidad Nahuac. La Copa de Básquetbol Universitaria estará dando inicio este viernes, así nos dieron a conocer Jorge Leiva Soriano y Erwin García. En la reunión estuvieron presentes los distintos coordinadores deportivos y representantes de las universidades que estarán participando, como lo son la Nahuac, el Creno, la Urse, la Huabjo, la Salle y el Yeso, en ramas varonil y femenil. Aunque por cuestiones de compromisos deportivos, la selección femenil de la Huabjo no podrá participar en esta Copa. Los encuentros se estarán realizando los días viernes con un horario vespertino y sábados en horario matutino y vespertino, con un sistema de competencia de round robin, ida y vuelta. Y se premiará los primeros tres lugares con trofeo para el primer puesto y medallas para segundo y tercer sitio. Entre algunos de los temas que se tocaron en la presentación de esta Copa de Básquetbol, es la intención de que exista una convivencia sana entre los universitarios y que se promueva entre ellos la disciplina, el respeto y honestidad. Los encuentros para este viernes 25 de septiembre son a las 13 horas, Anahuac enfrentando al Creno en rama varonil y una hora después, el mismo duelo en la rama femenil. Los dos encuentros se realizarán en la cancha del Creno y a las 19 horas en el gimnasio del centro, la Urse estará visitando a la Huabjo. Este jueves después del mediodía, se hizo la entrega de uniformes para el selectivo de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que está participando en la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto. En la entrega estuvieron presentes Luis Camacho Luna Díaz, entrenador de las selecciones de básquetbol del Instituto Tecnológico de Oaxaca, además del subdirector de planeación de esta institución, Bernardo Somuano González, quienes se tomaron la foto con algunos de los jugadores del selectivo, que ya arrancó su participación en la conferencia centro de la Liga Estudiantil, en la que por cierto, en la más reciente visita que tuvieron a la Bella Irosa, el TEC de Oaxaca sacó el triunfo 69-51 sobre el TEC de Pachuca para poner récord de dos victorias sin descalabro. También se dio a conocer este día el calendario de los Juegos del Ito como local, en el que debutan el día de mañana viernes en punto de las 5 de la tarde, en un duelo complicado ante el Instituto Politécnico Nacional. Por último, Luis Camacho hizo la invitación para la comunidad estudiantil y los amantes del deporte ráfaga para que asistan al gimnasio del instituto y apoyen al Tecnológico de Oaxaca. Tras una campaña en que se mantuvo invicto y con base a las votaciones de la prensa especializada, Manuel Rodríguez, pitcher de los Leones de Yucatán, fue nombrado novato del año 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. El oriundo de Humán, Yucatán, terminó la temporada con marca de 4 ganados sin derrota y una efectividad de 1.84 en carreras limpias aceptadas, en 50 juegos y un total de 49 innings lanzados, todos como revista. El diestro de 19 años lució en el Parque Cuculcán Álamo con marca de 3 ganados sin derrota y un 0.93 en promedio de carreras limpias admitidas, en 28 encuentros y 29 episodios de trabajo. En gira, sus números fueron de un ganado sin derrota con 3.15 en efectividad. A lo largo del calendario, totalizó 45 ponches a cambio de 20 bases por bolas y nunca permitió cuadrangular. Su mejor mes fue en mayo, cuando lució espectacular con marca de 2 y 0 y 0 en carreras limpias admitidas en 15 entradas lanzadas. Los zurdos le batearon para 213 y los derechos para 226. Trabajó mayormente en el séptimo episodio, con 13 innings y un tercio lanzados en dicha entrada. Aunque a lo largo del calendario, tuvo acción desde el cuarto hasta el noveno capítulo, según las necesidades de su equipo. Sus cuatro victorias las repartió entre Tigres de Quintana Roo, Telfines del Carmen, al cual le ganó dos veces, y Rieleros de Aguascalientes. El béisbol suele ser un deporte celoso de sus orígenes, fundamentos, reglas y tradiciones. Pero conscientes de los errores que puede cometer un ser humano al ser una disciplina de apreciación en ciertas jugadas, la Liga Mexicana del Pacífico ha decidido apoyarse en la tecnología para disminuir la polémica en su práctica. Con el ejemplo instaurado en la Major League Baseball, desde hace un par de años, la Liga Mexicana del Pacífico, precedida por el licenciado Omar Canizales, ha implementado para la temporada 2015 de la pelota invernal el uso de la repetición instantánea, convirtiéndose en el primer circuito profesional de nuestro país, que brindará a los protagonistas las herramientas para retar las decisiones en el campo de juego. El presidente del certamen invernal reiteró que es un gran paso desde que asumió su puesto, y está convencido que rendirá los resultados esperados para dejar en claro que fue la decisión correcta. Sin duda es un reto y creemos que vamos a ser mucho más justos en las decisiones dudosas. Hay cosas que no son perceptibles al ojo humano, y solamente apoyándonos en la tecnología es que vamos a estar 100% seguros de cómo marcar ciertas jugadas y sin embargo, aún así, habrá algunas que ni la misma tecnología nos permita deliberar. Dijo Canizales, la temporada 2015 de esta Liga Mexicana del Pacífico iniciará el próximo 9 de octubre. Y formó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Y ¡tarán! Un fuerte aplauso, por favor, para nuestros invitados del día de hoy. Yo sé que a lo mejor a mi público le ha de chocar mi tarán, pero a mí me encanta hacerlo y es bien necesario presentar a nuestros invitados del día de hoy, que están con nosotros, Manuel, Demetrio y Mario, jovencitos, que están en Chapulinos de Oaxaca y Tigrillos de MRCI. Y como siempre, un gusto tenerlos aquí, Pablo. Sí, bueno, y aquí ya está el joven Manuel Rancés, que ya nos ha visitado en varias ocasiones. Ya es cliente de MBM Deportes. No, primero, gracias por la invitación. Muchas gracias. Y pues un poquito difícil, porque venimos de tres derrotas, un poquito demasiado más bien dolorosas y pues esperando revertir estos primeros días el domingo. Sí, claro, por supuesto. Tenemos que invitar también al público que es tan necesario a que asista a este encuentro que van a tener ustedes precisamente con Inter de Ciudad del Carmen el domingo a las 12 del día y que les vaya a echar porras, porque para ustedes también es necesario, ¿no? Sí, ahora es que es lo más importante, porque pues con el apoyo de ellos nos sentimos más acobijados y pues para poder sacar este resultado que es importante. Claro que sí, como debe ser, Pablo. Y Demetrio, que nos platique un poco también de cómo ha sido la situación, bueno, personal y después en el equipo con los Chapulineros de Oaxaca. Pues yo ahora sí que los primeros meses que llevo en segunda división, pues ahí vamos, ahora sí que los mayores me han acobijado muy bien y pues lamentablemente hemos sufrido tres derrotas consecutivas y pues tenemos que meterle para que el domingo una victoria es lo que nos va a dar más ánimo. Y ahorita están con los entrenamientos a todo lo que da, a marchas forzadas, ¿verdad? Pues sí, ya los entrenamientos son más intensos, no debemos relajar, porque ahora sí que si nos relajamos podemos perder otro partido más. Claro, pero que el ánimo no decaiga, hombre, una sonrisita para las admiradoras, que el ánimo no decaiga. Yo sé que esas tres derrotas pues es complicado, pero van a ver, teniendo fe y siendo positivos y mentalidad ganadora, seguramente el domingo les va a ir muy bien, chicos. Pues sí, ojalá, primero Dios nos vaya muy bien para tener otra vuelta a la confianza del triunfo. Como debe de ser, chicos. Y como sé que ustedes tienen auto, algunos de ustedes tienen, a lo mejor no, pero bueno, si de todas formas llegan a tener o lo tienen, bueno, los invito a que ustedes vayan y tienen que aprovechar las promociones que Servicio Automotriz del Sureste nos están ofreciendo, porque en este mes, que ya casi termina, nada más tenemos hasta el 30, nos ofrece limpieza y ajuste de frenos desde 150 pesos, afinación, lavado de motor y carrocería desde 1,150 para vehículos de cuatro cilindros y desde 1,275 palos de seis cilindros. Ya les dije que esta promoción nada más está hasta el 30 de septiembre y si usted quiere hacer alguna cita, con ellos pueden ustedes hablar al 51-355-26, Servicio Automotriz del Sureste, se encuentra ubicado en Heroico Colegio Militar número 105, aquí nada más, bien cerquita, aquí en la Coloma Reforma, así es que aproveche esta promoción, Pablo. Así es, y bueno, ya regresamos después del corte para platicar, saludar primero a Mario y que nos platique también de lo que es Tigrillos de MRCI, pero bueno, nadie, vámonos a un corte y después del corte... Continuamos con más de Jueves de Chapulineros y Tigrillos. Hola, soy Orlando González, jugador de Chapulineros de Oaxaca y síguenos por MVM Deportes.